Yo no entiendo por qué la justicia, en los casos de Martinelli, anda como que no avanza. Entonces la gente en la calle se pregunta, bueno, ¿y esto por qué no avanza? Para usted como abogado y como presidente del Colegio de Abogados, particularmente como abogado, como profesional del derecho, ¿usted considera que hay lentitud en cuanto al manejo y trato de estos temas, licenciado Álvarez? Por un lado, hay demora de los magistrados a veces en tomar decisiones en ese caso. Y por el otro lado, tenemos una legislación que permite una serie de recursos y los abogados, entonces, hacen uso de ellos y caen en lo que nosotros denominamos exceso de litigiosidad. O sea, y no solamente pasa en el caso de Martinelli, en cualquier otro caso. Se rió el juez, no me gustó, le pongo un recurso. Ah, ahora fue de verde, le pongo un recurso de recurso. Dilata los procesos. Totalmente, entonces eso va, en ocasiones cuando hay más de un detenido, hay uno que es culpable, pero hay otro que no va a juicio, porque hay un abogado que está dilatando esos procesos, y yo no sé hasta cuándo va a dictarse una ley o las autoridades, porque los jueces tienen facultades para sancionar a los abogados que hacen uso de esos recursos en exceso. No es que no lo hagan uso, es que hacen uso en exceso de esos recursos. ECO te invita a revivir este contenido entrando al canal 1 de VOD de Cableonda.